Acaba de llegar información nueva sobre Marvel que tenemos que revelar cuanto antes porque siempre tengo ganas de soltar spoilers. En primer lugar tenemos el final original de la película Red Bull y Wolverine que era muy diferente al que vimos en la pantalla grande y que denota hubo un cambio de planes de último minuto que iban a llevar esta historia hacia otro lugar diferente. Tal vez están reservando esta idea del final original para explorarla en el futuro de los Vengadores Secret Wars. Además también llegó información sobre las nuevas series que están a punto de lanzar asegurando que Ultron regresa como el gran villano de la serie Visión y no viene solo, viene acompañado de la Bruja Escarlata. Haciendo que esta serie pase de interesarle a una persona a muchas más, además de muchas noticias más que no te puedes perder. Prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Al parecer, según el insider conocido como Cryptic 4K, originalmente la villana de Deadpool y Wolverine, Cassandra Nova, crecería con la idea equivocada de que había sido su hermano Charles quien la había mandado directamente al vacío para evitar que su maldad se propagara por todo el mundo. Motivo por el cual tendría odio y rencor hacia todos los héroes y sobre todo a los X-Men que llegaban al vacío, incentivando de esa forma mucho más su maldad. Pero más adelante en la película, se enteraría de que en realidad fue la agencia de variación temporal quien la habría apodado cuando apenas era una bebé, para evitar que todo su enorme poder pusiera en peligro a los demás universos. Y eso concluiría con ella intentando destruir a la agencia de variación temporal. En las regrabaciones cambiaron esas motivaciones iniciales, modificando el guión de último minuto por órdenes del director ejecutivo de Marvel Studios, quien consideró que la idea de utilizar de esa forma a Charles o a la TVA podría malgastar las motivaciones de un villano del futuro, o incluso la incorporación del Profesor X como parte importante de la trama en futuras películas. Eso explicaría la razón por la que muchos fanáticos y espectadores sintieron que las motivaciones de Cassandra Nova parecían ser tan débiles y pequeñas, poco creíbles. Le restaron un poco de su historia y humanidad, cayendo al final en una especie de psicopatía enfermiza y asesina que daba origen a toda su maldad. Esto último en realidad es más apegado a los cómics, donde no tiene nada de motivación más allá de carecer de empatía y tener un enorme poder mutante. Algo similar sucedió con la creación de Thanos en Infinity War, pues le quitaron sus motivaciones de los cómics para agregarle unas más creíbles, humanas y que se pudieran relacionar con las audiencias. O sea que, como conclusión, es posible que algún villano del futuro tenga la intención de destruir a la TVA directamente. Por lo pronto queda descartada la posibilidad de ver a Cassandra en futuras películas, a menos que estemos hablando de alguna variante, porque la de la película quedó destruida. Y entre tantas ideas descartadas, el día de ayer se nos reveló la escena eliminada donde veríamos a Peter convivir junto a Headpool y Kidpool, todos ellos viendo la televisión. Peter alimenta a Headpool mientras el niño luce claramente molesto con algo. Sin duda se trata de una escena divertida que deberíamos ver en el material adicional. También fue revelada otra de las ideas descartadas de la película, donde se había pensado en tener la introducción de una variante de Deadpool, fusionada con Wolverine, llamado Wolverpool. Una variante que también existe en los cómics y que, a pesar de no tener demasiadas apariciones, se ha convertido en una de las más apreciadas por los fanáticos. Finalmente se optó por no adaptarla, pero de igual forma sabemos que se manejaron numerosas posibles variantes que no alcanzaron a llegar a la pantalla grande. Fueron revelados artes conceptuales de los diferentes estilos de uniforme y apariencia que tendría Blade en su épico regreso a la pantalla grande. Manejando estilos muy diversos, algunos más fieles al original, pero el que logramos ver sin duda fue una gran elección. Han sido revelados además mejores vistazos a los diseños variados del traje de Wolverine y también de sus variantes. Lo mejor del caso es que durante la creación de los diseños, por más que descartaran ideas, siempre podían quedar como variantes, tal y como pasó en este caso. Pues si bien analizaron la posibilidad de tener a Wolverine con traje café y finalmente no quedó como el diseño definitivo, si fue utilizado como una variante. La cual, por cierto, fue una de las favoritas de todos los fanáticos quienes estamos seguros, veremos su incorporación en alguna futura película. Con máscara o con la cara de Hugh Jackman, la creación de este diseño definitivo es apasionante. El Wolverine pequeño sin duda fue una aportación genial para la película, pues se trata de la adaptación definitiva del personaje literal al de los cómics. Pero curiosamente, el actor que lo interpretó en la vida real es todavía más pequeño de lo que se supone que Logan es en las historietas, midiendo 154 centímetros el actor y el personaje en los cómics 1.60. Entre las ideas descartadas de Cassandra Nova, solamente se cuestionaron acerca del atuendo que debería llevar. Su apariencia sigue siendo exactamente la misma que vimos en la pantalla grande, pero algunos atuendos son idénticos a los cómics y otros un poco más exploradores. Ahora bien, la última idea descartada que se nos ha revelado en estos últimos días es esta, donde el artista Andy Park, conocido por crear muchos de los artes conceptuales de las películas de Marvel Studios, ideó una escena en la que Deadpool, visitando el multiverso, llegaría a la versión de los cómics clásicos o vintage de los Vengadores. Incluso la viñeta, donde dice una grosería, es censurada por el conocido y odiado logotipo de la censura de los cómics para contenido explícito. Obviamente, la propuesta formó parte de una lluvia de ideas solamente y fue descartada desde el inicio. Ah, sí, por cierto, nos falta mencionar que se acaba de liberar un mejor vistazo a la versión de Zen Pool, la cual aparece en la película siendo parte de los Deadpool Corps y que no tiene muchísimo protagonismo en la pelea final, pero alcanzamos a ver y tenía un diseño increíble. Este es un pequeño vistazo detrás de cámaras del personaje, quien en realidad en los cómics no es una variante tal cual del multiverso de Deadpool. Es realmente Wade Wilson quien en determinado momento en los cómics decidió jamás volver a ejercer la violencia y es por eso que se volvió una especie de monje tibetano llevando este atuendo. La película actualmente está cerca de llegar a los 1.200 millones de dólares en la taquilla mundial, un enorme éxito que sin duda salvó a Marvel. Pero debemos tomar en cuenta que a pesar de haber generado tanto dinero en taquilla, su clasificación para adultos la limitó de acceder a más espectadores menores de edad que se morían de ganas por verla, o también de familias que disfrutan del universo Marvel con sus hijos, y tendrán que privarlos de esta aventura tan importante para el multiverso. Spider-Man No Way Home casi alcanzó los 2.000 millones, pero de cualquier forma ambas son las únicas películas de Marvel Studios en la saga del multiverso que lograron superar la barrera de los 1.000 millones, demostrando que traer a viejos conocidos y un poco de fanservice junto a emotivos momentos son la verdadera clave para el éxito, y que seguramente las siguientes películas en compartir la emoción del público serán las de Los Vengadores con Robert Downey Jr. como el Dr. Dom. Que por cierto, hablando acerca de Robert Downey Jr., recientemente ha revelado bastantes cosas y detalles acerca de las razones que lo llevaron a entrar a Marvel Studios en primer lugar, y también la razón por la cual le propusieron integrarse nuevamente a la compañía, ahora interpretando al villano de la saga. Al parecer, el hecho de que Robert haya entrado a las películas de superhéroes en primer lugar se debe enteramente a Tobey Maguire y su trilogía de Spider-Man, pues el enorme éxito de esas películas, lo popular que se volvió entre las audiencias y el dinero que consiguió hacer, es algo que le llamó la atención a Robert, quien al ser amigo de Tobey Maguire, estuvo en algunas filmaciones de Spider-Man. En tiempo real, vi lo difíciles que eran, lo gratificantes que podían ser y lo populares que se estaban haciendo los superhéroes. Aseguró también que para su regreso, fue el mismísimo director ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, quien se lo pidió, no pidiendo un regreso como Tony Stark, sino un regreso a la empresa para probar algo distinto y que ahora interpretara al Dr. Doom. Kevin me dijo, O sea que dentro de Marvel Studios son muy conscientes del enorme problema que habían estado generando con los fanáticos, quienes cada día se interesaban menos por sus productos y no tenían muy buena aceptación con los nuevos héroes o la historia que intentaban contar. Esa duda los llevó a pensar, que si se retractaban de ciertas cosas, como la historia de Kang o del multiverso, quedarían mal como empresa creativa, pero tampoco podían continuar haciendo lo mismo, porque seguirían decepcionando. Y a pesar de que la decisión de convertir a Robert en el Dr. Doom sea polémica y mucha gente no lo pueda entender, sin duda es algo que suena ambicioso y al menos vale la pena intentar. Es de alguna forma el último intento posible para Marvel Studios y les deseo lo mejor. Ahora bien, para terminar con las novedades que acaban de llegar de Marvel, tenemos un nuevo tráiler lanzado oficialmente para conmemorar los 85 años de la empresa, haciendo un recopilado de los mejores momentos en el cine y colocando algunos nuevos vistazos de pocos segundos de las nuevas series y películas. Sobre los Thunderbolts, mostraron una imagen en alta calidad de todo el equipo reunido, a punto de pelear contra alguna amenaza. De la serie Daredevil Born Again, enseñó una pequeña escena donde el héroe luce el traje rojo clásico de la serie de Netflix, luciendo esos ojos rojos tan característicos. En una escena extra de la próxima película, Captain America Brave New World, vemos a Red Hulk transformándose frente a todo el mundo en la Casa Blanca. Y por último, la serie Iron Heart reveló una toma diminuta donde tenemos un mejor vistazo a su nueva armadura. Y si bien esa serie no está generando tanta emoción, tenemos información exclusiva sobre otra serie que comenzó con bajo interés de parte de los fanáticos, pero finalmente ha alcanzado notoriedad gracias a los rumores y noticias oficiales reveladas por el sitio The Hollywood Reporter y también por el insider Daniel RPK. Al parecer, la serie de Visión Blanco sigue en marcha, y le han sumado planes interesantes para que más gente se anime a verla, trayendo de regreso a Wanda de la Muerte y también al villano Ultron. El regreso de este villano es algo que todo el mundo lleva esperando mucho tiempo, y lo hará a través del mismo actor que le dio vida en el pasado, James Spader. Estas dos figuras son sumamente relevantes en la vida de Visión, por lo cual es posible que puedan regresar con vida, o solamente en modo de recuerdos o conciencia, que le habla al robot renacido. Esperamos que regresen con vida porque tener a un villano de la talla de Ultron dando vueltas por ahí es algo que abre muchas posibilidades emocionantes. Además, se sabe que parte de la programación de Visión tiene a Ultron dentro de sus comandos primarios, así que podría volver a través de él. También se menciona que podrían incorporar al hijo de Wanda conocido como Speed, el hermano gemelo de Wiccan, dando así un paso más a la agrupación de los Jóvenes Vengadores. La serie se estrenará en los primeros meses del año 2026 directamente en Disney+. Y mientras tanto, acaba de llegar información sobre la película El Cuervo, el remake que ahora está siendo protagonizado por Billy Skarsgård y que carga con mucha cultura popular que la respalda. Esta película tenía altas expectativas, pero tal parece que no está a la altura de la película de culto del actor Brandon Lee, quien falleció filmando esta misma cinta. Ese es un caso muy sonado del hijo de Bruce Lee, quien falleció en plena filmación, porque una de las pistolas de utilería estaba cargada con munición real que terminó siendo descargada encima del actor. Teniendo de esa forma una repercusión completamente letal, fue un accidente fatal que marcó de por vida a esta película. Por esta misma razón, el director de la película El Cuervo decidió no poner armas de utilería ni de ningún tipo en el remake de la cinta. En la filmación no hubo jamás armas de fuego. Esto para evitar, además de comparaciones con la anterior, que ocurriera un accidente del mismo estilo. Pero es bastante triste ver cómo es que ni siquiera la crítica ni la opinión de los fanáticos está apoyando a esta cinta, la cual contó con un presupuesto total de 50 millones de dólares sin contar con los gastos de publicidad, y finalmente ha sido reportado por The Hollywood Reporter, que ha alcanzado solamente la cifra de 5 millones en taquilla en su primer fin de semana, colocándola en una preocupante séptima posición en la taquilla estadounidense, o sea, en la taquilla doméstica. Precisamente donde se esperaba que tuviera mucha mayor repercusión. Y esto es increíble porque Lionsgate acaba de tener un fracaso ya hace un par de semanas. Esto con la adaptación del videojuego Borderlands, a la cual no le fue nada bien ni en taquilla ni en la crítica. Y tener dos fracasos uno seguido del otro es preocupante para cualquier estudio. Y es que en su mayoría lo que está pensando la gente sobre esta película es que es aburrida, sin vida y también bastante confusa e inmóvil. Sobre todo, ¿no se entiende hacia qué tipo de público va dirigida? ¿Hacia los antiguos fanáticos de la película El Cuervo de los noventas? ¿O hacia adolescentes como lo era esa primera adaptación? Si ya la viste, deja en los comentarios qué es lo que piensas sobre el remake de El Cuervo, y si no, ¿te animarías a verla o vas a esperar a que salga en streaming? Llegó el primer tráiler de la nueva serie de Prime Video basada en videojuegos. Sé que esto suena trillado, más aún sabiendo que no estarán adaptando ningún videojuego, sino más bien muchos de ellos. Pero la serie no es un documental, es algo especial que seguramente te va a interesar. Secret Level es una antología basada en múltiples títulos con historias completamente originales, ambientadas en sus mundos y universos ricos y llenos de sus culturas, con estilos de animación específicos para cada uno, e historias trabajadas por los mismos creadores de Love Dead Plus Robots. Encontraremos episodios de los siguientes personajes y títulos, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, Pac-Man, Warhammer 40.000, PlayStation Studios, con historias sobre God of War, Ghost of Tsushima, entre otros. Secret Level se estrenará el 10 de diciembre, y promete explotar por completo las historias y posibilidades de cada uno de estos personajes. Se ha publicado también el tráiler de Little Nightmares 3, videojuego que se lanzará el próximo año directamente para consolas y PC. Esta nueva entrega se considera una secuela directa, pero a la vez independiente de los otros dos títulos, contando con nuevos protagonistas llamados Low y Alone, que se embarcarán en Nowhere, intentando escapar de una enorme amenaza. Como siempre, resolviendo un montón de acertijos y rompecabezas que tendrán a los fanáticos contentos. Llegó también el tráiler de una nueva película que los fanáticos llevan años esperando, el especial de Lego y Pixar con todos sus clásicos convertidos a este formato de bloques. Podremos ver Nuevas aventuras ahora en Lego de la mayoría de los títulos importantes de Pixar, y se estrenará en Disney Plus el 4 de septiembre. That big, Journey... Yes, it worked! We're back, Dante! Jack Jack! Where are you? Whoa! Now let's get her done! Shocked to see me? You'll have to get through us first. Here we go again. Keep your eyes peeled for anything dangerous. Para terminar con estos nuevos avances de videojuegos y películas, tenemos el primer tráiler del nuevo juego de Netflix, el cual será sobre su más grande éxito en cuanto a series, El Juego del Calamar. Tendremos la llegada de los juegos clásicos del programa, con las consecuencias mortales de perder, directamente a la plataforma de Netflix en su apartado de videojuegos. Y eso fue todo por el día de hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. Más desgraciado, falto de atención y totalmente insoportable jamás en toda mi vida. Y es un gran decir porque sabes que he estado vivo por más de cientos putos años. Y te dijo algo. La pelona tuvo razón al menos en algo. Tú jamás vas a salvar al mundo. Más desgraciado, falto de atención y totalmente insoportable jamás en todo mi vida. Más desgraciado, salto de atención y totalmente insoportable jamás en todo mi vida.